Hola, soy Iván Ruiz de Protegedotv. Hoy vamos a hacer una pequeña entrevista a una clienta que nos ha pedido una puerta muy especial, a medida para ella. Ella quería seguridad en su casa y quería también una cierta comodidad. Quería utilizar una puerta sin llaves. Simplemente fuera a comprar y no tuviera que usar una llave para entrar a casa. Entonces, llamó a Protegedotv y vinimos y le comentamos de montar una puerta acorazada, en este caso es de la marca Cursor, automática. Y bueno, a ella le encajó. Y bueno, que nos cuente ella cuál ha sido su experiencia. Pues buscaba una puerta bien segura y visité varias tiendas y la última fue la vuestra. Me explicaron muy bien cómo era este sistema. Me encantó, porque lo que yo quería era no usar llaves. Y esto era justo lo que yo quería, cambiar los códigos cuando yo quisiera para dar acceso a las personas que yo quisiera, quitarlo también ese acceso. Y era ideal. Estoy muy contenta con la puerta. Muy bien. ¿Por qué te decantaste por una puerta acorazada y no una blindada? Últimamente oía muchos casos de robos y forzar las puertas de las casas y la mía, mi puerta, no era muy segura. Era muy poco segura. Quería algo fuerte. Ya que cambiaba la puerta, pues hay que ponerla buena. ¿Qué es lo que te hizo decidirte acerca de nosotros, de poner la puerta con nosotros? Pues reunía todas las condiciones. Como me informasteis mejor, me sentí más segura. Y era justo lo que yo quería. También el precio me resultó más económico y eso estaba claro. Muy bien. ¿Entonces estás contenta con el servicio? Mucho. Se adecua totalmente a lo que yo quería. ¿Algún vecino te ha dicho algo de la puerta? No, yo he ido a mis vecinos y les he dicho mira que puerta más chula tengo. Sí, sí, estaba muy bien. Muy bien. Ahora nos harás una pequeña demo de cómo funciona la puerta. Sí. ¿Te acuerdas? Muy bien. Pues para salir siempre utilizamos el botón aquí en azul. Se abre sola. No tengo que estar dando pestillos ni usando llaves. Y cuando salimos, pues nada más tenemos que empujar la puerta un poquito y no tengo que estar perdiendo tiempo buscando la llave. Y el llavero está más ligero también. No pesa tanto. Y me quedo, me estoy segura. Casi nunca uso la llave. No la usas. De todos modos siempre tienes que tener una copia de la llave en un punto fuera de casa por si acaso el sistema electrónico fallara. Sí, siempre la llevo encima, pero es solo una llave y no tengo que estar con más con el número siempre. Es muy cómodo. Me alegro mucho. ¿Recomendarías Protegeo? Claro, de hecho ya lo he recomendado a mis compañeros de trabajo y espero que os llamen para que instalen también puertas. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Esta puerta de acorazada es igual que el resto de las puertas acorazadas, ¿vale? Con los mismos sistemas de seguridad. Tiene el cierre de abajo del todo que se mete en el suelo, tres bolones, cuatro bolones, controlador de apertura, tres bolones, el bolón de arriba. Este contactor de aquí es lo que hace que la puerta se cierre sola cuando la detecta el marco. Entonces, cerramos la puerta y ella automáticamente cuando detecta que está cerrada, o sea, que está cerrada, da las vueltas solas. A la hora de abrir, igual. Detecta que está abierta, que tú le pulsas y entonces la puerta se abre. Tiene la cualidad ese sistema de que tú puedes poner los códigos que necesites utilizar. Tú tienes un código maestro, ¿vale? Y luego, por ejemplo, vienen unos paletas a casa o lo que sea y puedes dar otro código de acceso para ellos. En el momento en que ellos terminan las obras, tú das de baja el código. Es un sistema que no requiere de llaves. Tú vas a comprar, vuelves, metes el código, la puerta se abre sola... Tiene muchísima duración las baterías. Llevan seis baterías gordas, de aquellas de los juguetes antiguos y lleva un sistema que se puede recargar automáticamente si le ponemos un transformador, etcétera. Viene como opción, ¿de acuerdo? En el caso de que el sistema electrónico falle, con la llave que tenemos que tener fuera, nosotros podemos abrir tranquilamente. Por supuesto que esta, al igual que todas, todo el marco es perimetral, es de acero. Desde la parte de abajo, lateral, arriba y lado de bisagras. Las bisagras son de acero, graduables en 3D, tres posiciones y tiene ocho tetones antipalanca como mínimo. Lleva instalado un pasacables para que podamos, en el caso de que queramos, ponerle un transformador que siempre esté recargando las pilas, ¿vale? Y en el caso de que se agoten, pues bueno, que se puedan siempre utilizar, ¿vale? Que nunca te quedes sin pilas. Esta en especial es una grado 4, certificada y homologada, como pone aquí, por AENOR. Y es... Bueno, hemos quitado el marco de madera, completamente, para instalar este marco de acero. ¿De acuerdo? Espero que este vídeo os haya gustado. Ya sabéis que existe la opción de instalar una puerta acorazada con cerradura automática. No necesitáis llave. Siempre dejad una llave a algún familiar, a alguna persona de confianza, por si el sistema electrónico, que no debe de fallar, fallase, para que podáis entrar. Así que si os ha gustado el vídeo, por favor, dale like. Si tenéis cualquier consulta, preguntadme. Yo os responderé en el menor breve tiempo posible. Suscribiros a mi canal, dale a la campanita. ¡Protégete!